El Máster de Estudios Narrativos en Artes Visuales es un posgrado presencial de orientación investigadora que se dirige a formar investigadores, a formar estudiantes interesados en explorar fenómenos, narraciones y producciones audiovisuales, fundamentalmente en cine, televisión, videojuegos, fotografía, cómic y fenómenos recientes de narrativas transmedia. Por tanto, se trata de un máster que se orienta a la formación científica de investigadores, pero más allá de una perspectiva técnica, nos interesa sobre todo que sus investigaciones se proyecten hacia los campos de la creación, de la estética y de los estudios culturales. ¿A quién se dirige el máster? Pues fundamentalmente a licenciados y graduados en comunicación audiovisual, en periodismo y en publicidad y relaciones públicas, pero también a aquellos estudiantes licenciados que cuentan con un título en Bellas Artes, en Ciencias Sociales y en Humanidades. Se dirige a aquellos estudiantes que estén interesados fundamentalmente a hacer su tesis doctoral, pero también a todos aquellos que quieran recibir un complemento o profundizar en sus estudios previos a través de una formación investigadora, lo cual también les puede ayudar a dar más proyección a su propia carrera profesional. El perfil investigador de nuestro profesorado puede comprobarse a través de sus publicaciones, el hecho de que contemos con catedráticos, estudiosos, autores de artículos en revistas españolas e internacionales, también en el hecho de que la mayor parte del profesorado participa en un proyecto I+.D subvencionado en el año 2012 por el Ministerio de Economía y que se dedica a investigar los imaginarios de la crisis entre 1929 y 2012, o también por el hecho de que nuestros profesores mantengan contactos con otras universidades y grupos de investigación en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Pero junto con esta base sólida dentro del campo de la investigación, también nuestro profesorado presenta un perfil creativo y un perfil profesional y pensamos que esto es muy importante a la hora de presentar un máster, aunque tenga un perfil investigador. Entre nuestros profesores se cuentan guionistas, se cuentan autores de teatro, novelistas, fotógrafos... Pensamos precisamente que este triple campo de investigación, creación e investigación da una solidez necesaria a nuestro profesorado para poder transmitir su experiencia a todos aquellos que estén interesados en nuestro máster de Estudios Narrativos en Artes Visuales. Gracias por ver el video.